Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano Estamos en Resident Evil 2 Remade, gameplay número 5 Y ahora estamos tomando control de Sherry Birkin, la niña, la hija del científico mutado En este caso, el científico que nos enfrentamos en el gameplay número 3 Que conocimos también en el gameplay Y ahora estamos en un dormitorio En el dormitorio, pero no estamos en plan dormitorio tranquilo Y jugando, no, no, estamos secuestradas Bueno, secuestrado a la niña ¿Y por qué? El comisario de la policía, el jefe de la policía, Iron, nos ha suquestrado Y ahora tenemos que coger el muñeco de trapo Seguramente tenga algo este muñeco escondido, así que lo vamos a examinar Porque tenemos que escapar, chicos, tenemos que escapar Muñeco de trapo viejo, vale, lo abrimos Que habrá dentro de este muñequito de trapo Una cajita Un cubo, viejo y gastado Pero esto para qué sirve Cubo de dibujo Sí, tiene que salir para algo Con estrellitas y muñequitos, vale Chicos y chicas, estamos secuestradas por el Iron El jefe de la comisaría de la policía de Dragon City ¿Y por qué nos ha secuestrado? Pues no lo sé, de momento Solo sé que nos ha secuestrado por algún motivo Para que la señorita Claire Seguramente le traiga algo a cambio Vale, faltaba esto, entonces Vale, hay que colocar esto en plan A ver A ver, a ver ¿Se puede girar, tío? A ver No, no, ¿cómo se rota? Seleccionar, mover, bloque Rotar No, no se puede, tío No, no se puede, tío A ver Aquí va una estrella Esta va aquí, vale Vale, más o menos, más o menos Más o menos Lelo, 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 lelo Nada Este va aquí No Oye, ¿no se puede girar? Ah, vale No, no va aquí No va aquí No va aquí Es que no sé exactamente Rotar y girar Vale, esta aparentemente Tampoco va aquí Porque aquí tiene que ir la estrella No Tiene que ir Tiene que ir una estrella Pero aquí tiene que ir un triángulo arriba A ver, ¿cómo es esto? No El círculo no va ahí Vale Pero es que este tampoco va aquí Este va aquí Vale Ese va aquí Vale No Este no va ahí No va aquí, tío Vaya puzzlecito, chicos y chicas Que me estoy quedando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito pillado Me estoy quedando Un poquito pillado Me estoy quedando Chicos A ver Aquí va un cuadrado Estiría aquí Perfectamente Porque perfectamente Coincide También aquí A ver No coincide aquí Este no coincide aquí Es que no coincide aquí Tampoco coincide aquí Qué lío, chicos No se puede rotar Seleccionar Rotar No, solamente me da la opción de Ay, Dios mío Chicos La verdad La verdad Me estoy volviendo Loco ¿Este puedo ir aquí? No No, que arriba Tiene que entrar Con lo Aquí Aquí no coincide Porque tiene que ser La estrella abajo Pero aquí no coincide tampoco Aquí tampoco Qué lío, ¿no? Chicos Me estoy quedando loco ¿Y aquí no coincide? Vamos a probar al revés Venga, no sé No sé Este va en uno de los dos extremos Eso es seguro Este va en uno de los dos extremos Este no va aquí Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Este puede ir aquí? No, tampoco Tampoco Tampoco, Dios Porque aquí, fijaros El círculo abajo, sí Lo que no sé Si tiene que ser exactamente Coincidir tanto la parte de arriba Con la de abajo Chicos, la verdad que estoy un poco liado Vamos a intentar resolver Este puzzle sencillo Aparentemente Pero me está costando No Esto no va aquí A ver Aquí El círculo No va Porque arriba Tiene que ir encuadrado Tíos Arriba tiene que ir encuadrado Tíos Qué lío No sé ¿Vale moverlo así? No, no lo sé La verdad que lo vamos a dejar Por un lado aparcado Chicos Vamos a tener que dejarlo aparcado Porque no tengo ni idea No tengo ni idea Bloqueado Bloqueado estoy Tíos Aquí Vale Ya, ya, ya Va tomando forma Chicos Va tomando forma Vale Vale, ya sé que estaba aquí No Tío Me está Me está engañando Tío Y Tío Ha fallado A ver, a ver No Y ya lo que ha fallado Tío Fijaros que está casi hecho Están volteados A ver cómo lo hago ¿Te va este aquí? Y ya este Casi Tío Pero que falla Las partes de arriba Fallan Porque las de abajo Están bien Más o menos Bueno, no Este no Este no está bien Este no está bien Este sería Están volteados Están volteados Si no la parte de arriba Con la de abajo Ni no en la revés Tío Eso es increíble Madre mía Chicos Y chicas Pullen un poco Un poco raro Chicos Un poco raro esto Vamos a dejarlo un momento Este puzzle Vamos a dejarlo A ver si tenemos Una pista más adelante ¿Vale? De momento Aquí hay que hacer algo Ah, claro Ya preveo Lo que hay que hacer Tenemos que resolver La fuerza del puzzle Chicos A ver cómo lo hacemos No tengo ni idea Un momento Si este va aquí Si este va aquí Y este va aquí Y este va aquí Vamos Tijeritas Ya hemos hecho el puzzle Madre mía Chicos Tijeras Rositas Vamos a cogerlo Ya decía yo Ya decía yo Un objeto clave Venga niña Utilízala eso ya El tiempo vuela Hemos llevado 10 minutos Con el Con el puzzle Este Del cuadrado Y los rombitos Y las cositas raras Agacharse L2 Ah vale L2 Ok Ah Aquí donde nos espió El sinvergüenza Este Mapa ¿Qué hay? Una cámara Que me está viendo La que me está viendo Lo que tenía la niña Aquí tío Como medicinas Y cosas Vamos a agacharnos Por si Se puede haber hecho Ah mira Hay un candado Hay un candado Vale Vale Hay un pasillo El dormitorio Esta puerta cerrada Aquí hay una puerta Media abierta Seguramente el gordinflón Este viejo Estará por ahí Escondido Tenemos que ser muy Cuidadosos Me puede salir En cualquier momento Y me puede ver Vale Supongo que ahora Al manejar a esta chica Tenemos que Avanzar Hasta pues Conseguir escapar De aquí Supongo Que parece una especie De Bueno no orfanato Pero si una zona Donde Fijar a la niña Claro Al ser muy pequeña Cabe encoger sitio Vale Tenemos que estar agachados Mapa Enfemería Hay dos puertas Una a la derecha Y otra al frente Vale Pues dicho esto Un osito de peluche Aquí donde antepasamos Yo voy a andar agachado Chicos No vaya a ser que me vea El gordinflón Estoy sin vergüenza Sí, sí, sí Me voy a meter agachado Tiene que estar por aquí Ah Mira chicos Es todo Una especie de Salón principal De orfanato ¿No? Parece que es Sí, pero ¿Cómo vamos a salir? No más que aquí no hay zombies Chicos O eso parece No tenemos la llave Tienen que contar la llave Para seguir de aquí Chicos Sí Tú lo sabes Niña Tú lo sabes muy bien Diario de Tom Han pasado dos meses Desde que escribí a Oliver Y todo Ha sido Nothing Mutis No sé lo que es eso Siempre se portan Así cuando Les adoptan Seguro que viven Como un rey En la casa lujosa Que han olvidado De nosotros Me han contado El hecho De los niños pequeños Que han dicho Que todos los niños Adoptados Se cometen en comida Para el coco Ostras Por eso nunca Hay noticias de ellos Esto es el 20 Voy a darlo todo No sé Chicos Si veo algo interesante Lo tendré en cuenta No sé Esto es como una especie De orfanato ¿No? De niños adopción Ostras Tíos Me suena esto De algo Pero Vale Vale Viene para acá Supongo Voy a esconderme Entonces de él ¿Vale? A ver Un momento Chicos Que mire No sale de la puerta ¿No? Un momento Y en la otra puerta ¿Qué había? En la otra puerta Oh Tío Que trucaje Ahora me han Cerrado aquí Venga Chaval Y en frente Cabía Tío ¿Qué mierda Es esta Tío? Nada No puedo ir por aquí ¿Qué mierda Tío? Este juego Es lo malo Que tienes Un poco lineal Tíos A ver si se puede Subir por aquí Niña Salta Salta No me da Para saltar Se me ha cerrado Esta mierda Tío No me lo creo Vale Tendremos que pasar Donde antes Me voy a sentar Un momento Ahí se ve Una ventana Pero claro Donde yo estaba Antes Vale Bueno chicos Un poco más Silencio Vamos a que ir En silencio Agachados Agachadas ¿Qué está haciendo? Vale Hay una cadáver Ahí ¿Qué está haciendo? Tío Hay un cadáver De una mujer Fijaros chicos Tiene una mujer Uno cadáver De una mujer Tenemos que coger La llave Como sea ¿Qué está haciendo? La llave Chicos No llega Eso es ácido ¿O qué? Ostras Le ha quemado la cara Vale Ya tengo que esconderme ¿No? ¿O qué? Corre Corre Niña Otra No Te vas a arrepentir Tú Vámonos arriba Tíos No tengo la llave No tengo la llave Sí Lo que tú digas Vale Vamos a escondernos aquí Chicos A ver si el gordo Inflon Hace una salida Para que nosotros Pasemos El gordo Este Venga Ah Va a cerrar la puerta A ver Si lo troleamos ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Sí Me va a ver, tío Venga, me de espacio, hijo He abierto la cama Vale, vale Perfecto A ver si lo troleamos Como acá se llama Convincial X Vale, eso Ha abierto camino por ahí Uh, casi me ve Que no lo veo No lo veo Uy, casi me ve Uh, no me ha dicho De milagro No Corre Niña 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 Estupida No Tíos Estás atrapada No Tío Los ocho más Los ocho más Vamos a continuar O no lo dejamos Que no Que no, tío Justamente Oye Se ve un poco divertido Pero es complicado O sea, tío Apenas tengo un hueco Para moverme Tíos A ver si lo hago mejor ahora Vale, tengo que pasar para allá Cuando abra hueco por ahí Tengo que pasar por allá ¿Vale? Venga Hay que tener paciencia Y hay que moverse En el momento oportuno Vale, ya sé lo que hay que hacer Más o menos Pero es complicado Ahí, ¿no? Se acabó La puerta está cerrada A ver qué pasa A ver si el gordiflón Este abre hueco ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Sí, eso es un truco muy viejo Ahora va a quitar la cuna para allá La cuna esa La va a arrastrar Y ahí puedo pasar yo Después Sería lo suyo Pasarlo después por ahí Venga, empújala, empújala Bien, gracias por hacerme Hueco Casi me ve, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Bien, bien, bien Así, así Espero que no me vea aquí No puedo abrir No puedo abrir, tío Venga, chaval Que no se puede abrir la puerta de aquí No me jodas Vale ¿Qué tengo que hacer, tíos? Y es que no he cogido No, me va a ver Me va a ver, ¿eh? Me va a ver, chicos Me va a ver Me va a ver, tío No, me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí A ver, abajo que... ¿Qué parte se puede ir? El despacho del director ¿Se puede guardar partida aquí? No me lo creo Ah, habrá que regresar Hay que trolearlo Ah, vale Que hay que ir al despacho del director Claro Yo no tengo ni llave No tengo nada ¿Qué voy a hacer? Vale, vale, vale Va a abrir la puerta Ah, ahora sí Es mi oportunidad Cojo la llave Y escapo A ver, lo voy a coger ya La llave del orfanato Sí Tengo que actuar rápido, ¿eh? Porque Es como un anzuelo Vamos Corre, corre, niña Corre Claro, tarde Me has visto tarde Usar Vamos Corre, corre, niña Corre, niña ¿Quieres correr por tu padre En vinagre, tío? Joder Que poca sangre, tío Que me va a coger el gordo Inflop No, muy deprisa No vas Muy deprisa Tú no vas, niña Y se que el gordo es lento No me jodas Vamos Vale, me voy a esconder aquí Vamos Ha cerrado todas las puertas el gordo inflop este, ¿eh? Sí Te voy a cerrar yo ahora Bien, Cherry ¿Has pensado? No Corre, 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 corre Hijo de él Se las sabe todas el gordo inflop, ¿eh? Se las sabe todas el gordo este No Oye Ostras, tío Ostras, tío Me estoy quedando más con el gordo que con los zombies Que con el micherecki El juego Sí Acabó Has acabado Ostras, ahí está el padre Ahí está el padre De la niña Papá, papá Papá ha venido Toma Ha venido papá William Birkin El padre de Cherry Birkin Lo ha infectado No lo ha matado Lo ha infectado Le ha metido un parásito o algo Ostras, chaval Vaya como ¿Y dónde ha entrado William Birkin? ¿Por la ventana? ¿Por la ventana? Joder Es increíble, ¿eh, chicos? Impresionante Bueno, pues cargando partida Creo que manejaremos de nuevo a Claire Redfield A ver qué pasa 30 minutos antes No sé Vale, que esto pasó antes ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿En el orfanato? ¿Dónde estás? Lo tienes cerca Lo verás ¿Sherry está bien? ¿Por ahora? ¿Qué gracioso es? Bueno El orfanato Tenemos que ir nosotros al orfanato ahora, chicos Bueno, chicos Tarjeta, llave del garaje Vale, ya podemos salir del garaje Pero antes Vamos a ver Rescata Y trofeo ganado Juguemos al escondite Vale, chicos Me han dado una tarjeta de llave La vemos ahora Tarjeta, llave del garaje La examinamos Vamos, la misma que utilizamos con Cuando jugamos con Leon Kennedy Con el hombre que murió en la cárcel Básicamente, ¿vale? Vale, aquí no hay más Nada Vemos, ¿eh? Un momento, chicos Un momento Porque A ver si después no voy a volver en gran tiempo Y tengo Fijaros Tengo Sprites de botiquí Tengo pólvora Tengo de todo A ver Tengo dos huecos Metralleta Munición Tablas de no sé qué Vale, salgamos de aquí ¿Esto qué es un oso? Ah, un oso Madre mía Chicos, pues No sé qué deciros En este Quinto gameplay Quinta parte Pues A ver qué dejamos Dejamos las tablas hechas ¿O qué? Dos slots No, vamos a dejar esto mejor Vamos a dar la pólvora A lastar la boncita Para tapar la ventana Eh, no sé Ah, aparte El garaje Tenemos que ir al garaje ¿Ha dicho? No No voy a salir Porque aquí está el Mr. X Vamos directamente A evitarlo Y a salir de la comisaría Entonces Lo dejaremos más tarde Los ítems necesarios Después lo cogeremos ¿Vale? Mr. X aquí va a morir Antes que con Que con Leon Kennedy Yo ya he visto Venpre Me ha auto-spoileado Y sé lo que pasa Pero vosotros Ya me voy a callar ¿Vale? Lo suyo es que lo veáis vosotros Por vosotros mismos ¿Qué pasa? Tenemos que rescatar De momento A Cherry Cherry Birkin ¿Vale? Utilizaremos la tarjeta llave Bueno, aquí abajo No hay Ah, bueno Hay una hierba De momento No me sirve de mucho Vamos a ver Lo que queda aquí De todas formas No podemos Para allá no se puede ir Para allá no Vale, chicos Dejarme que piense Un momento Y para allá Tampoco se va a ir Al generador Aquí no sé No sé si se va a poder ir Bueno, de momento Centraremos en lo que Hay que centrarnos, chicos Eh, tarjeta llave Del garaje La usamos ¿Vale? Para pasar Y saldicamos De aquí ¡No! ¡Venga, chaval! ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, tío? Venga, chaval ¿Qué piña me ha dado? Corre, corre Corre tu madre Eslalon, eslalon, eslalon Eh, ¿tengo granadas? Bueno Sí, pero como si Socorro, socorro, socorro Socorro ¿Qué hace este miserable aquí, tíos? ¿Qué hace este miserable aquí? No ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Tengo que echar la granada La granada No Vamos a hacer un movimiento Granada Vale Hagamos un movimiento ¡Uh! ¿Y el sombrero? ¿Me echar aquí? ¿No te has olvidado el sombrero? Oye, ¿por qué no me olvidas? Oye, ¿por qué no me olvidas, tío? Un momento Vamos a hacer un esquivo Más o menos La 1540 Sí, corre, 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 corre Al tanque, al tanque Rode al tanque Un momento, un momento Vamos a hacer un truque La tienda Kendo, ¿no? ¿A que entra la tienda Kendo? Ah, sí Pues eso, para ti Vamos Cáete con tu madre Hijo del diablo No me quedaba otra, chicos O lo hacía O me reventaba Aquí, ahora Que hay que hacer ahora Pasa, quítale aquí ¡Oh, no! ¡Soporro, socorro, socorro! L1, L1, L1 L1 Oye Me van a matar Me van a matar ¡Oh, me he matado! Me he matado, tío Me he matado estos miserables Los trens han hecho un buen tanding ¿Continuamos? Cuando lo hemos dejado Madre mía, tíos Es que no me he esperado para nada esto No me he esperado ni el Mr. X por aquí No me esperaba esto, tío No me esperaba esto Tyrant Claro Tyrant, bueno Mr. X Es lo mismo Es el Mr. X Chicos ¡Ay! Que me he equivocado El micro se me ha ido Si me habéis escuchado un poco mal Es que se me ha ido el micrófono Para otro sitio Bueno Que lo que he estado hablando, chicos Que no me he esperado para nada Este Este es el seguimiento Por parte de Mr. X Y aquí en el garaje No me lo esperaba en el garaje No, para nada Para nada Me podía esperar a un liker En vez de un Mr. X aquí Vale Nada más que esto pase Usamos Eh... Equipamos Claro que... Vale Sal, sal, sal Sal, 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 sal Sal Vamos Corre por tu Vida Corre por tu vida Hay que... Bueno Podemos Hacer una cosa Ay, Dios mío Viene detrás mía Viene detrás mía Le puedo disparar Pero va a ser un malgacho ¿Eh? Vamos a dar un rodeo Un rodeo Un rodeo Mientras que salen los zombies a buscarme Y el Mr. X igual Ven, ven, ven Venir los dos Venir los dos Vamos por aquí Por aquí Un poquito Un poquito Vamos Vamos Tú No me cortes No me cortes No me cortes No me cortes Por aquí arriba Por aquí arriba Socorro Es que es el Belén Sí, es que ahí no hay otro Claire, es que no hay otro Ay, espero que no me siga por aquí Este es miserable Mira, Umbrella Vale Lo vemos que con Leon Kennedy Fuimos por la armería De Kendo Mira lo que hay ahí abajo Chicos, los dos No, tío, no Bueno, aquí podemos utilizar la pistola No hay problema O incluso la UCI Tiene la munición de sobra de momento Bueno, de sobra tampoco me paso De sobra tampoco Ven aquí con papito Vale No te levantes Vale, me recuerda Al original No Madre mía ¿Dónde está el orfanato? Vale El orfanato está justamente Ahí enfrente ¿No? Chicos, me da Me da cosa ¿Aquí debe de haber algo, tíos? No Me van a atacar Me van a atacar Me van a atacar Ay, ¿se puede atacar, chicos? Una pregunta ¿Se puede atacar A los perros desde la valla? Y así me ahorro Ah, están ahí Están ahí Están ahí Sí Sí, le he dado Le he dado Creo que le he dado, chicos Creo que le he dado, ¿eh? A ver Me he colocado más cerca Es que si no Voy a apuntar un poco Me están esperando, tío Los miserables perros hechos, tíos Equipo ya la... Ah, que claro Bueno, tengo hierba de zobra Vale, uno menos Un perro menos Un perro menos No 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 Tu madre Vamos a usar la hierba Dale Claire Vamos Ya Nos deshacemos de los dos perros Espero que no hay más perros, tío Munición, por favor Munición Creo que ahí está el orfanato, ¿eh? Pero antes del orfanato Necesito munición A este le han desmembrado En la pierna Ah, tío No Por allí donde hemos venido nosotros Por ahí Pero en esta jugoneta No está ni abierta No puedo Nada, nada Olvidamos lo de munición Aquí tiene que haber algo Hay hierba Eso sí Y munición, ¿no? Debería haber No Un momento Munición, munición Vale Metralleta Metralleta Si queréis bala Vaya a tener bala Sí, 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 sí Muerto, muerto Hay carga Salta tú también Salta, salta Venga Muerte Ok Salgamos de aquí Bueno, otro perro más Otro perro más Salta, salta Salta Que te vas a comer Venga El tercer que va a caer Suelta Salta 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 Coge, coge Ahí, ahí Salta 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 No No salte No salte No Bien Murió, murió, murió Vamos Vamos, chicos Vía libre, vía libre Por favor, que no haya nada aquí Bueno, aquí tiene que haber munición de pistola Por lo menos Por favor, munición de pistola Que necesito comer, comer A ver Hay un muñeco Creo que hay un muñeco, ¿no? ¿Eso qué es? No No es un muñeco No No es un muñeco A dónde que veo yo bastante Bueno ¿Qué hay aquí? Nada 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 Pero bueno Aparece en rojo Por algo parece en rojo Debería haber algo aquí, ¿no? Ah Hierba roja Vale Sí, la voy a coger Ah, no Hierba azul No No Bueno, sí, la voy a coger Porque Quién sabe si voy a volver a pararse aquí A ver Aquí hay algo Ah, sí El autobús El autobús Uh, pero, pero, pero Mira que nos esperáis Mira que nos esperáis Mira lo que nos esperáis Chicos, un momento La UCI Se le carga Me quedan Pocas balas ya, ¿eh? Vale, chicos De momento Picholas en manos Pero Tenemos que pasar por el autobús Y el autobús huele mal, ¿eh? Y no porque hay gasolina precisamente Toma Toma En la frente En la frente Ahí llega eso No No, ni mierda Ni mierda No No me obligas Que me voy a tener que bajar Mierda de esto, tío Joder Tengo poca munición Vale Más munición de pistola Por favor Me está rodeando El perro de mierda ese Hombre, ya Que me ha puesto nervioso, ¿eh? Parece que no Pero me ha puesto nervioso Un momento, chicos Aquí no hay nada, tío No me digas que no hay nada, tío Ni más munición Ni nada Me están jodiendo Vale, chicos Sí, lo ha dicho ya Claire El orfanato Y aquí vamos a comprobar Que van a pasar cosas Bastante feas, seguramente Vale Bueno No sé quién hay detrás Pero Tiene que tener fuerza Al columpio Súbete al columpio, Claire Vale Este es el orfanato, chicos Pero aparentemente Aquí fuera no hay nada Parecen unas lápidas ¿Qué me están contando? Un cemento Unas lápidas En un orfanato Que entierran a los niños aquí ¿O qué? Vale Vamos a entrar ya, chicos Que el gameplay se hace a largo Y prácticamente No hemos hecho en este gameplay En este quinto gameplay Vale El despacho Arriba A ver si subo Un momento, chicos ¿Qué habrá aquí? Un momento, un momento Voy a explorar esta zona antes, chicos Voy a explorar esta zona Que con Cherry no exploré ¿Vale? Por si acaso Ah, lo veis ¿Lo veis? Botiquines Por si acaso hay algo Y esa es mi idea Y aquí hay más cosas Aquí hay más cosas Aquí hay más cosas Carta del director Laboratorio No sé qué Más balas Qué bien, qué bien Qué bien Eso me viene estupendamente bien Una ducha grande Un baño Voy a explorar toda la zona Que no pude explorar con Con la niña ¿Vale? Con la niña Vale Creo que Aquí no puedo pasar, ¿no? No puedo No puedo pasar No puedo Nada, chicos La verdad que me está El baño No puedo pasar Tengo que ir para abajo Y mis charracos No veo ninguno Vale Tiene que ser por aquí Vale Las ventanas ¿Qué haces? ¿Miserable? Ahí vemos, chicos La han infectado Y ha matado al director O jefe, policía Ostras, tíos ¿Tendrás munición, tío? ¿No puedo pasar para allá? Sí, sí puedo ¿Y la niña? ¿Dónde está? Mira, aquí hay algo para leer Diario de Si está leyendo Llama la policía Uh, qué fuerte Autografía Oscuros aquí Será la niña La máquina de escribir, chicos Y la... ¡Uy! Vale Hay un cadáver aquí La mujer de antes A ver, a ver Ah, mira Un pasadizo secreto Chicos Aquí abajo Un pasadizo secreto Nada, no... Nada que joder aquí, chicos Vamos a bajar por aquí abajo Entonces Creo que vamos a entrar ya En la cloaca O la recantarilla En este caso Pero esta vez como Señorita Claire Redfield ¿Vale? Oh, tío Ahora creo que van a salir Las tarántulas Y cosas de esas ¿Quién sabe lo...? ¿Qué van a ser? Bajamos para abajo, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, ¿qué ha pasado eso? Ostras, no, no Vamos, vamos Vamos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Mystery X No está persiguiendo el Mystery X No, no Vamos, vamos El Mystery X No está persiguiendo a la niña Aquí, vamos Aquí Vamos Fijaros, chicos Lo que le va a pasar a Mystery X ahora Mystery X Se la ve muy poderoso Pero Toma esa William Birkin No solamente le salva Del teniente de policía Del jefe de policía Sino que Va a luchar contra Mystery X Lucha de mutante, chicos Lucha ¡Wow! Le ha desgarrado A Mystery X Un ser súper poderoso ¿Eh? Ostras William Birkin ya se volvió loco Enloqueció totalmente Al transformarse en un mutante Ya no No razona No como un ser humano A ver qué pasa Voy a ver agua, chico Con mucho permiso Esa es la madre Esa es la madre Obviamente, chicos Pero ya me he hecho de aquí Ya lo hemos quitado encima ¡Ja, ja, ja! ¡Sherry! ¡Sherry! ¡Ella está bien! ¿Conoces a Sherry? ¡Vaya demostración de fuerza bruta! ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación ¿Quién eres? Sí, Claire No perdí esto Perdona ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, Annette Dime ¿Dónde está William? No sé ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Revoluciona mucho más rápido No le importa ni a la hija ¿A dónde vas? No hay tiempo que perder con preguntas Está todo controlado Pero contestas Debo encontrar a ser Mi hija no es cosa tuya Es la madre, ¿lo ves? Es la madre Claro Esta es la mujer de William Birkin Y la Sherry y su hija Bueno, chicos Continuemos Quedan 15 minutos de gameplay Más o menos Sé que hemos perdido mucho Mucho tiempo Pero así es Residen Evil Lo que dice es que Exploramos muchas zonas Aquí no hay nada Ay, perdón Así aquí algo Más bala Cuanto más bala mejor Vale, chicos Aquí hay algo Aquí hay algo Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, manta Sí Es su hija No puedo guardar partida ahora Informe sobre el G Virus G Virus G Vale Hablando del virus G, ¿vale? Voy a pasarlo Y vosotros lo leéis por mí Balas de Magnum, ¿no? Ah, no De SLS Potenciadas Ah, vale Eso me va a obligar A coger la La pistola Pero no sé ¿Y aquí? No Ay, chicos Y chicos Esto lo dejamos fuera Vamos a coger De nuevo la pistola, chicos Y ahora La pistola se queda En este sitio Eh, potenciadas Ahora son Con más pólvora Son tan potentes Que requieren Un armazón Más resistencia Para dispararla Vale Ya la tengo aquí No, no Vamos a dejar Las tablas de madera Vale Un momento, chicos Y... No sé Las llaves Las polvas No tengo apenas munición De pistola Granadas ácidas Las voy a coger ya Sí Y esto con esto A ver qué hace Polva de calidad Blanca No, no, perdón Polva de calidad Blanca Con esta Vale Y ahora Esta con esta Vale Perfecto, chicos A ver Los diez últimos minutos A ver Bueno, vamos a jugar la partida Vamos a jugar la partida aquí Si ya nos matan Aparecemos aquí ¿Vale? Vamos bien Más o menos equipados Con todas las armas disponibles Supongo Que hemos obtenido Y ahora, chicos Vamos a montar por aquí Vale Aquí con nosotros No sé si nos vamos a enfrentar El cocodrilo Como hicimos con Leon Kennedy No Sherry no va a estar Me parece Bueno, aquí va a estar El cocodrilo seguramente Chicos Bueno, bueno O no No lo sé A ver Estamos en las alcantarillas Me suena esta parte Evidentemente De cuando estuvimos Con Leon Kennedy Esta parte Ahora voy a oler La mierda Literalmente Si Tú lo has dicho Vale Esta es la Canal inferior ¿Qué hay? Pólvora Eh No lo voy a coger De momento No lo voy a coger De momento ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Ha sonado algo? Ha sonado algo Chicos Qué asco Se escucha algo Chicos Se escucha algo Vale Hacia arriba Un tranvía Un tranvía Ya sopa Sí Para ir al subterráneo Del laboratorio Pero todavía no nos toca eso Chicos Todavía no nos queda mucho Farmeo antes de llegar allí Bueno Lo que teníamos pendiente No Pero bueno ¿Qué demonios te pasa? No Sí Cuchillada Cuchillada Vale Vamos a apartarlo un poquito Me carga Bueno ¿Cuánto resisten Esta gente Tío? ¿Qué me están contando? Esta UCI No es tan buena Tío No El cuchillo ¿Qué es el cuchillo? Mi cuchillo Aquí granada Vamos Vamos Granadas de fuego ¿Quién tiene el cuchillo? ¿Tú? Ah sí Pues dame el cuchillo Necesito el cuchillo Vale Dame el cuchillo Anda Miserable Vale No me gusta mucho Echarme La verdad que tiene mucha cadencia de fuego Pero después Bah Basura Basura Me quedan dos slots Que tengo aquí Correa de umbrela Nest Vale Aquí seguramente Hay que A ver A ver No Ahí va Cuadernos de la gente Taquillas No pero esto no 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 chicos La verdad que esto no A ver Ahora no recuerdo Me quedan 10 minutos Un momento La sala de control ¿No? Vale Le damos a Vandal Vamos a buscar Vandal Un momento Todas las taquillas Y candados De Resident Evil 2 Remake Le damos aquí Puzzle de Caja fuerte Eh Sala de control Ok Y La contraseña De la sala de control Es Z C F Vale S Z F Vale Esta es la contraseña Y hay más balas Todavía De munición De metralleta Que no Vienen mal Chicos Venga chicos 9 minutos Y terminamos ya Prácticamente ¿Qué que hay? Este gameplay Claro Me he movido Hasta luego Cocodrilo Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay alguien aquí Seguramente Chicos Vale Vale A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Sherry? ¿Sherry ¿Ya voy? Rescata a Sherry Pero no voy a tener apenas tiempo Chicos Porque Buah Hombre Bala de pistola Un milagro Un milagro Bala de pistola Por aquí Increíble Creo que ya la vamos a dejar Por aquí Ya chicos Porque Folleto de compañía Vale Esto es lo mismo Que hicimos con Leon Kennedy Con las piezas del ajedrez Seguramente Vale Vale Aquí pide un videocassette Para meter una cinta De momento no la tenemos Bala potenciada De momento No la vamos a hacer Aquí que hay Aquí en la pista Encuentra los enchufes Vale Bueno chicos Pues Poremos esta zona Primeramente ¿Qué más hay aquí? Máquina de escribir Una puerta por aquí Como hicimos con Leon Kennedy ¿Qué hicimos? Bueno Aquí estábamos con Leon Kennedy Con Ada Ahora tenemos A ver ¿Qué tenemos aquí? Ahí arriba Donde estábamos antes ¿No? Aquí no hay nada Aplicamos la palanca Aplicamos La palanca Bueno Ahí hay un Cusombi Y una caja fuerte Ahora Utilizamos la caja fuerte Creo que Vamos a terminar ahí Con el gameplay Espero que sea Una pieza De escopeta De pistola O lo que sea Para potenciar Todo esto Mierda Porque la verdad Que me estoy decepcionando Con este arma Sobre todo Vale Quédate ahí No te levantes Miserables Caja fuerte Chicos Vamos a abrir Otra caja fuerte Esta es de Las alcantarillas ¿No? Vamos allá Vamos allá Caja fuertes Esta es de A ver Un momento ¿Vale? Que la mire De las alcantarillas Dos a la izquierda Una Dos Doce a la derecha Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y ahora Ocho a la izquierda Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y se abre Y que contiene Esta caja fuerte Bueno 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 Armazón Reforzado De SLS 60 Y tenía un hueco Así que lo voy a utilizar Chicos ¿Y esto qué hace? Una pieza de medida Reforzada para la SLS De acero inoxidable El armazón permite Que dispare balas Potenciales Especiales Uuuuh Chicos Y tenemos La SLS 60 Potenciada Ahora debería Equipar Estas Estas Balas ¿No? Bueno Pues ya Vale Vale Pues ya me Ya me empieza a gustar Este arma Cambiar de munición R1 Vale Para cambiar de munición Es el R1 De momento Tenemos balas normales Vamos a probar esta parte Chicos Ya era donde espigamos el gameplay Porque ya dan 4 minutos Y ya no da tiempo A más nada ¿Vale? Hierba Roja La vamos a combinar Con la verde Ya tenemos Esa mezcla de hierbas Y aquí ¿Qué es esto? Ah La herramienta Para escapar Esto es muy importante Hay que equiparlo Sí o sí En estas cloacas Para avanzar No Tranquilo Tranquilo Aquí abajo ¿Qué había? ¿Qué es esto? Acuso de recibo Cada fuerte Inífuga Por uno Nada más Chicos Nada más Aquí abajo Incluso está azul ¿Vale? Ah El mapa Mapa de las cloacas Ya terminamos ahí El gameplay Chicos Porque Básicamente Ya no queda tiempo Para nada más ¿Vale chicos? Vamos a guardapartida Todo eso Y avanzaremos En el siguiente episodio No os preocupéis Que esto sigue Hasta que no termine Hasta que no termine La serie No va a acabar Chicos Va a haber episodios Y episodios Y gameplay Y gameplay Hasta acabar Hasta acabar Aquí tenemos Aquí tenemos Chicos El mapa De las cloacas Con Claire Redfield Y fijaros Que prácticamente Es igual Como estaba Jugando con Con el señorito Leon Kennedy ¿Vale? Y nada más Chicos Yo creo que será todo Vamos a guardapartida Sobreescribimos aquí ¿Vale? Básicamente Y Ya Evidentemente Chicos Nos despedimos ¿Vale? Nos despedimos aquí ¿Vale? En esta Sala de monitores Nos despedimos En Gamer Hispano Y despedimos Este gameplay Número 5 Que mayormente La protagonista Ha sido Sherry Sherry Birkin Que es la hija De William Birkin Evidentemente Así que pues Pues nada Vamos a despedir Este gameplay Chicos y chicas Con esta bellísima Persona llamada Claire Redfield ¿Vale? Y nada más Vamos a colocarlo En un sitio Que se vea bien Por ejemplo Aquí Que se vea Esta parte De aquí ¿Vale? Nada más Y nada menos Que me despido Me despido En Gamer Hispano Que ya Hemos mejorado El revólver Este SLS 60 De Claire Redfield Potenciado Ya se supone Que nos ayudará A tener munición Especial ¿Vale? Vale chicos Pues nada más Y creo que más No he podido hacer He tenido mis trabas Dentro de este De este gameplay Pero bueno Nada más chicos Lo veremos en el siguiente episodio En los siguientes episodios Despedimos este gameplay Número 5 En la que la protagonista Ha sido Cherry Birkin Y esta chica Como siempre Claire Redfield Pero bueno Pues básicamente eso Nos despedimos chicos Y avanzaremos En los siguientes episodios En los cuales Se van a tornar Las cosas un poco complicadas Pero bueno Siempre las solucionaremos Y avanzaremos Hasta terminar La campaña De este personaje Muy bella Y guapa Llamada Claire Redfield Y terminaremos todo ¿Vale? Igual que hicimos Con Leon Kennedy Que terminamos Pues terminamos Termina con la campaña Con Claire Redfield Y nada Lo que venga después ¿Vale? Chicos Ya pues Es cuestión de explorar Y explorar Y explorar Hasta terminar todo Chicos Dejen like Suscríbanse Los que no estéis suscritos Síganme en las redes sociales Por favor Eso ayuda Dejen vuestro comentario Si queréis dejar algo Preguntando O lo que sea En esta serie Si tenéis alguna duda ¿Vale? Preguntadla ¿Vale? No pasa nada Pues yo me despido En Game of Hispano chicos Terminamos aquí La sala De monitores Con Claire Redfield Y avanzaremos En los siguientes gameplays Yo me despido Game of Hispano Despide este gameplay Número 5 Hasta luego Cuídense mucho Chao